Hola, muy buenos días, mis queridos cibernautas. Una vez más con ustedes, la doctora Julia Sainz. Esta vez vamos a platicar un poco con respecto a un tema muy interesante que es la clasificación de la pena. El tema de hoy es la clasificación de la pena. Esto forma parte de un ciclo de conversatorios académicos que vamos a estar llevando a cabo sobre la teoría de las consecuencias jurídicas del delito. Están distribuidos en videos cortos para que todos ustedes tengan tiempo para poder apreciarlos y verlos. Y el material usted lo puede encontrar en mi sitio web, en mis libros de texto. Le voy a dar aquí compartir pantalla para que nosotros podamos hacer muchas cosas interesantes entre ellas, que veamos el PowerPoint de las figuras y luego yo quiero que veamos dónde podemos encontrar nuestro libro de texto. Fíjense. Clasificación de la pena. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver aquí en clasificación de la pena? Una segunda, una continuación de la teoría de las consecuencias jurídicas del delito. ¿Qué pasa con la clasificación de la pena? Hay muchas clasificaciones de la pena, mis queridos cibernautas. Y la vamos a ver desde dos tipos de enfoque. Uno es desde el punto de vista científico y otro es desde el punto de vista legal. Vamos a ver qué nos dicen cada uno. Desde el punto de vista científico, desde el punto de vista científico, hay tres aspectos que se toman en cuenta para clasificar la pena. Uno es según el bien jurídico del cual se priva al delincuente. El delincuente, usted sabe que es el victimario, el sujeto activo o agente. Según la autonomía de la pena y según la disponibilidad de imposición otorgada al juzgador. Es decir, ¿qué pena es la que se va a aplicar? Bien. En cuanto al bien jurídico del que priva al delincuente, tenemos penas corporales, tenemos penas privativas de libertad, penas pecuniarias y penas privativas de derechos. Según su autonomía, se habla de penas principales y penas accesorias. Este es un sistema, un método que tiene el Código Penal Panameño en su artículo 50. Y luego está tomando en cuenta la disponibilidad de imposición otorgada al juzgador y tenemos las copulativas y las disruptivas. La copulativa es cuando se aplica una u otra pena. Y las disruptivas es cuando se aplica una primero y otra después. Desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista legal tenemos, por ejemplo, según el tipo de persona que cometió la figura delictiva, si es una persona natural, si es una persona jurídica. Y la segunda, dependiendo de su nivel de autonomía, volvemos al artículo 50 del código penal. Aquí se hablan de las accesorias o principales. En el anterior, aquí estamos hablando de las copulativas y de las disyuntivas. Vamos a ver lo fundamental. No es que la otra no sea importante, pero tenemos que atender qué es lo que dice nuestro Código Penal. Desde el punto de vista legal, las penas en el libro primero se encuentran ubicadas en el libro primero del código penal, en el título tercero, que habla de penas, capítulo primero. Clases de pena. Y a esto le dedican dos artículos, que son el artículo 50 y el artículo 51. El artículo 50 nos habla del nivel de autonomía y el artículo 51 se refiere al tipo de persona que cometió la figura delictiva. En el 51 me hablan, y vamos a empezar con ellas, estas se aplican a la persona jurídica cuando el agente, victimario o sujeto activo es una persona jurídica. Entonces, aquí tenemos que, ya sea, se va a aplicar una sanción, si con esa pena, si con esa persona jurídica, es decir, una empresa, una compañía, fue creada para la comisión de figuras jurídicas, o si fue usada para la comisión de una fibra jurídica, no fue creada, pero se utilizó para la comisión de una fibra jurídica, y fíjense, se le aplica una sanción, haya o no obtenido beneficio. ¿Cuáles son las sanciones? Aquí ponen 6. En una es multas que no van a ser inferior a 25 mil dólares, ni tampoco pueden ser superior al doble del beneficio patrimonial obtenido o a la lesión que ocasionaron producto de la realización de este tipo de fibra delictiva. Está, por ejemplo, disolución de la sociedad, es otra sanción, se inhabilite a esa empresa para que contrate por el Estado por un término no superior a los 5 años, y me parece que es poco. Sobre todo, esto se usa mucho para los blanqueos de capitales. La pérdida total o parcial de beneficios fiscales, que la multa, ya la mencionamos, no sea inferior a 5 mil dólares, ni superior al doble del daño ocasionado, patrimonialmente hablando. Y puede ser la cancelación o suspensión de la licencia o registro por término no superior a 5 años. Eso también me parece muy poco, porque aquí tendríamos que ver el tipo de figura delictiva en la cual incurrieron. Si fue un blanqueo de capitales y ese blanqueo de capitales cuál fue el delito precedente. Si fue para terrorismo. Eso habría que tomarlo en cuenta. Y no creo que deba ser por tan poco tiempo la cancelación o suspensión de licencia, prohibición para contratar con el Estado, o entre otras cosas. Entonces, cuando incurre la persona natural, aquí hablamos de penas principales, sustitutivas y accesorias. En las penas principales está la pena de prisión, que esa es la que más pone a brincar a la gente. Entonces, está el arresto de fines de semana, están los días multa, el tratamiento terapéutico multidisciplinario, que muchas veces se aplica en conjunto con otras penas. Las sustitutivas está la prisión domiciliaria, el trabajo comunitario, en las accesorias que se aplican una vez terminada, puede el juez aplicarla en conjunto. Con la pena principal, por ejemplo, las multas, el comiso y otras que pueden aplicarse, otras que pueden aplicarse una vez finalizada la pena principal. Tenemos, por ejemplo, el accesorio a multa, la multa, la inhabilitación para ejercer funciones públicas, para el ejercicio de determinada profesión, oficio, industria o comercio, cuando el médico cometió aborto, por ejemplo. Está el comiso, está la prohibición de portar armas, suspensión de la licencia para conducir en aquellos accidentes de tránsito fatales, la suspensión de la patria potestad y el ejercicio de la tutela, la inhabilitación para el ejercicio de cargo, oficios o profesiones en parques, parvularios, centros escolares, campos o centros deportivos y áreas heredañas. Por ejemplo, las personas que incurren en delitos sexuales o lugares donde regularmente se agrupen personas menores de edad para que practiquen actividades para su desarrollo integral o prohibición de residir en un lugar determinado. Muy bien, mis estimados cibernautas, esta es una cápsula educativa breve sobre las clases de pena. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase. Si ya se suscribió, mantenga la suscripción, recuerde que esto es gratuito. Si le gustó, comparta y sobre todo dele like, haga un comentario. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima cápsula educativa. Hasta pronto, Dios los bendiga ricamente.